He recorrido, me perdí esta mañana, sin sustos libios he encontrado dos huellas Y poseído, de un súbito recuerdo, las he seguido, llenas de inquietud y penas Ellas terminan, como a un rosa lozano, que hoy ostentan orgulloso su belleza Al ver, se ha periciado con ternura, por lindas monos de encanto adoradirá Al ver, se ha periciado con ternura, por lindas monos de encanto adoradirá Se ostentó de las flores que me roban, el cariño de aquel ángel de pureza Las envidio, porque son acariciadas Sin súplicas, sin lloros, sin ruedos Se los tengo de esos labios tan hererosos Que de cosita me citó, tan intenso Sin súplicas, sin lloros, sin lloros, sin lloros Y se los tengo de la risa mañanera que de esa y de esa y de esa Lo que de ser lo puedo Y se los tengo de la risa mañanera Y besa, y besa, lo que besar lo puedo Y besa, lo que besar lo puedo Se los tengo de las flores que me roban El cariño de aquel ángel de pureza Las envidio porque son acariciadas Sin suplicar, sin lloros y sin ruegos Se los tengo de esos labios tan hermosos Que depositan besitos, daré intenso Y se los tengo de las flores que me roban El cariño de aquel ángel de pureza Y besa, y besa, lo que besar lo puedo Y se los tengo de las flores que me roban Y se los tengo de las flores que me roban Gracias.